el tema de hoy está bien matón el live de hoy te aseguro que te va a ayudar mucho y no le saques al oírlo completo va a durar muy pocos minutos y voy a ir al grano te va a servir mucho porque muchas veces creemos que somos muy amados muy queridos y sas culebra te das cuenta de que no te aman como tú mereces o como tú crees porque los cinco puntos que te voy a platicar hoy probablemente tienen que ver contigo y ni cuenta te has dado si yo conozco gente que de repente se sienten tan seguros en su relación de noviazgo de matrimonio se aplica en la amistad pues depende qué tipo de amistad pero yo me voy a orientar un poquito más a la relación de pareja saludos no te me vayas a ir te va a encantar saludos a todos los que están conectando Wendy Camila Daisy gracias por conectarte Silvia Miriam no matoncísimo yo creo que es uno de los live más matones que he hecho en todo el año en lo que va del año y te vas a dar cuenta por qué porque si tienes dos puntos o más de los que te voy a compartir no te quieren no te quieren así tajantemente te voy a decir puede que tengas pues una dos pero ya más de dos de los cinco no no te quieren no 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 te soportan te aguantan dile como tú quieras pero no te quieren aguantas vara a ver aguanta si no si no si no lo mejor amiga tu mejor amigo lo está viviendo y tú y te acaba de decir hace rato te llamó ayer es que no hay lo que hacer amiga pues yo siento que no me quiere tanto y tú y tú este pues pues qué le digo pues pues échale ganas no seas naca juani como que échale ganas eso no es consejo ni pues hay que salir adelante tampoco es consejo por ahí va el título de mi nuevo libro ya lo verás muy pronto que estoy trabajando en él aquí estoy trabajando con mi computadora estoy aquí en mi oficinita trabajando toda la tarde he estado trabajando en el nuevo libro que espero muy pronto darte la noticia de qué va a tratar y cómo se llama pero el día de hoy a lo que nos truje cinco señales que indican que ya no te quieren no quiero que cuando termine live vais a pelearte que llegue el marido que llegue la esposa cómo estás cómo estás mi amor ya sé que nunca me has querido me lo hubieras dicho desde antes porque te tardaste en decirme lo me lo tuvo que decir César Lozano a mí no me embarres a mí no me embarren no me vais a embarrar en esto yo te voy a decir las cinco señales y tú sabrás cómo lo interpretas bueno porque una de ellas puede puede ver con alguna enfermedad y no quiere decir que que no te amen cada caso es diferente tú usa tu filtro tú utiliza tu criterio para aplicar lo que hoy te voy a decir cinco señales que indican que el amor ya se salió por la ventana o por la puerta principal que indican que no hay amor en ese noviazgo en ese matrimonio en esa amasiato como le quieras decir porque me están viendo las otras también las otras o los otros que ya está casado pero tú no lo quieres dejar que está ocupado tiene la novia pero al cabo ya la va a dejar que la fregada y tú de bruta que te crees eso si la quisiera dejar él lo hubiera dejado no es que por los hijos que tiene el niño enfermo es que la chuchita la bolsearon que por cierto quién es chuchita es que siempre chuchita la bolsearon quién es chuchita ya lo busqué en google y no no encontré pero que chuchita la bolsearon el día de hoy saludos a toda la gente que se está conectando no hombre no sabes cuáles son mis puntos aguantas dice soji yo sí aguanto este también tú rosy aguantas aguantas margarita carmen aguantan ahora sí leo todo no ya no uso lentes claro ya me operé los ojos la semana pasada si lo dije en un live dije que había me había operado los ojos ya no uso lentes ya ya leo todo antes tenía que a ver cuántas los lentes qué es lo que están diciendo ay no ya me hartó 30 años usando lentes gracias a dios ya no los uso y ya puse en mis historias de instagram quién me operó se llama bueno por si alguien quiere no no es comercial el doctor es un tipazo y está en monterrey donde yo vivo se llama edgar cuervo él fue el que me operó la visión y este lo puedes buscar en todos lados y así quieren que les ponga el dato aquí se los pongo quién es te escucho con mucha atención dice ale quieres saber si ale la quieren o ya no la quieren matoncísimo matoncísimo a mí no me embarren claro es que a mí me van a embarrar a mí me ha pasado que doctor doctor como la que les platiqué en el avión se los platiqué que me subo un avión de por sí me da tanta pena la gente no sabe y aunque me ven que es un desmadre mis conferencias por cierto hablando de conferencias voy a estar en durango este 24 de marzo jueves gente durango teatro ricardo castro hablando de conferencias voy a estar en torreón mayo 5 en el nasas son un desmadre las conferencias te meas desde que llegas hasta que te vas porque hay gente hay que voy a ver una conferencia nombre no mi rey monólogo ni qué jodido te meas de risa en las conferencias para aparte para aprendes oye me ha tocado que me subo un avión como me pasó hace unos meses que me trepea el avión estaba acomodando mi maleta arriba y atrás en medio del avión la señora gritándome hasta delante doctor doctor ya lo había platicado en un live doctor lo quiero mucho ya hay muchas gracias yo todo rojo rojo la verdad es que aunque no lo creas soy tímido y ya como doctor y no cerraba la mala mala el maletero y yo todo en el doctor y otra vez la señora dígame lo amo me encanta gracias gracias doctor otra vez dije ahí le hablan doctor me decía sobrecargo gracias a usted me divorcié y el de al lado me dijo no pues muy agradecida la señora muy agradecida viene emperrado no pues qué bonitos consejos ha de dar no si alguien se empodera con lo que yo digo y si alguien toma decisiones con lo que yo digo qué bueno qué bueno y pues tampoco se trata de estar viviendo con quien no te quiere ahora si yo te digo los cinco puntos y te identificas con dos tres o cuatro puntos de los que te voy a decir ahorita rapidito quickly porque no pienso no va a ser un face no va a ser un live rápido corto pero no va a ser un un live extendido va a ser corto no se trata de que digas ya valió madre ya me cargó la fregada no se trata de que pongas manos en el asunto de que lo dialogues de que lo platiques de que digas oye pues si si vi un live de césar rosado y me quedé pensativo porque tengo tres puntos de los que él dijo tengo los cinco ya te cargó el payaso o de los cinco tengo tengo seis no ya te cargó el payaso entonces te lo voy a decir el primero no te quieren si ya te diste cuenta que tú no estás en sus prioridades o sea primero su mamá después sus amigos tercero su fútbol cuarto bueno hablando de ellas las amigas las comadres las hermanas la suegra la a este y también a mi trabajo claro mis hijos claro que pues desde que tenemos hijos las señoras se van más con los hijos y si no lo has entendido eso se vale se vale te lo digo porque es natural ah pero los hijos más los amigos de los hijos y luego es más importante los amigos de los hijos que tus amigos ya no estás en sus prioridades mamita tú papito ya te diste cuenta que tiene muchas cosas por delante y tú en la lista estás como por el quinto sexto lugar vamos mal si en tus prioridades no me encuentro en mi futuro tú no figuras esa frase matona mía frase matona y llegadora analiza en qué lugar estás en su prioridad en qué lugar estoy es el primer punto te estás conectando apenas llevo uno el primer punto para indicar que no te quieren es que no estás en sus prioridades no si se va con el al fútbol y si no tiene fútbol pues pues vamos a echarnos una chévere sino o sea inventa mil cosas antes que tú cuidadito eh cuidado cómo interpretas esto porque no se trata de que nada más tú seas el centro de la vida porque yo siempre he creído que que existen tres espacios tu espacio mi espacio y nuestro espacio si tú estás pidiendo el 100% de tu pareja estás pidiendo a una persona hueca al lado tuyo que no tenga amor propio ni tenga cariño a su persona ni hacia sus hobbies ni hacia su esencia ni a su identidad ni nada nada estás pidiendo a alguien de manera de manera egoísta quiero tu 100% oye vampira controlate vampira controlate vampiro no 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 baja de tres rayitas como que tu 100% no 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 con 70 80% me conformo el 60% también muy bueno y lo otro 40% es mío es mi amor propio aunque yo siempre he dicho que el amor propio estar por arriba como esta frase matona que me dieron que no es mía eh nunca permitas que alguien te ame más de lo que tú te amas sas culebra ando inspirado ando bastante inspirado el día de hoy charito saludos voy con el segundo eh si te quieren todavía te quieren noelia ahorita te van todavía te quieren paloméale mamita ahorita le seguimos sí ahorita ahorita se te bajan los humos mi reina vamos con el segundo ya no hay digan quién va bien eh los que vayan bien vayan diciéndome voy bien voy bien voy bien o ya valió segundo ya no hay expresiones de afecto mi amor contesta cuando te hablan por celular ahí va yo buscando mi celular pues aquí está andando con los lentes mis lentes mis lentes alguien vio mis lentes los trae puestos doctor ah y que nadie me diga nada porque me emperraba ah no pues ya ah sí sí cierto ah sí sabía nada más que ando buscando los otros los los que tienen rojo acá no ya no le quieras arreglar ya te cargó el payaso se hacerlo sano bueno eh ya no hay expresiones de afecto te amo te quiero me encantas qué rica comida qué bonita te ves qué rico hueles me encantas chiquita ya no hay de eso ya no hay expresiones de afecto no te hagas la víctima tampoco ni te empieza a victimizar ay no ya nunca me vos también que ha sembrado no agarra los pelos de la burra en la mano mamita y también piensa usted que ha sembrado no 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 si si es muy fácil de hacerse la víctima ay llevo dos que has hecho tú para que ya no haya expresiones de afecto porque acuérdate que vibramos en la misma frecuencia si uno es cariñoso el otro va a ser cariñosito si nunca ha sido cariñoso y quieres que sea cariñoso pues mi reina si así lo conociste es más seco que un árbol en febrero acá en el norte de la república pues no ha llovido y aparte pues el frío seco seco el pelado y ahora quieres que sea cariñoso hasta ahora te caló pues no mamita si siempre ha sido así porque hasta ahora te caló no hay expresiones de afecto ya no hay expresiones de amor este no se nota mucho el sí ok ok preciosa si antes era sí mi amor claro mi amor mínimo que te digan mi amor qué bonito es eso se extraña eso cuando te lo dejan de decir mi amor soy ya tan bonito ya no te lo dicen nada vale que al rato encuentra quien le diga es lo malo a hombres y mujeres eh al rato se encuentra alguien que le diga mi amor y pues le mueven el agua le mueven el agua tercero le sigo aguantan vara quién va bien eh mi difunto marido yo fui siempre primero a pensar muy bien no te fue infiel ahorita lo preguntas eh qué fuerte pero que acabo de leer ahí no hombre si leyeran todo lo que estoy leyendo yo no 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 y todavía no empiezo todavía no termina doctor y ya me di cuenta que bueno no te traumes yucatán analiza analiza mi querida mujer de yucatán a ver qué he hecho yo para qué ha pasado esto porque no si caer en victimismo es muy fácil tercero la primera te la repito no estás en sus prioridades la segunda ya no hay muestras de afecto ni a ti ni a lo que a ti te gusta la tercera eh pelea por todo y de nada o sea muy diferente hablar a discutir son más las discusiones que las charlas peleamos por todo de todo nos enojamos por esto te enojas por este ya estoy hasta la madre porque dónde está el vaso ay a veces se me movió mi cámara dónde está el vaso ya estoy hasta la madre cuál vaso el mío en el que tengo siempre aquí ahí está ah ay qué coraje qué es que es que cómo 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 toses ahora hasta eso hasta eso o sea por todo se enoja o sea tienes que llegar y agarrarla con pincitas a la señora porque viene emperrada tienes que agarrarlo con pincitas al señor a ver venga para acá doctor no se van a ver a ver véngase para acá porque ay no pagó espérate o sea hablar contigo es un desmadre o sea hay que buscar las palabras de cómo hablarte porque por todo te emperras ya llevas tres ya vamos mal eh se me hace que no te quieren me permites ir al cuarto al cuarto punto golosa al cuarto punto goloso al cuarto sí cuando no se ven digamos que ya nos extrañan anteriormente ay te extrañé todo el día me acordé de ti estoy de acuerdo que la etapa del enamoramiento así es el desmadrito así es las hormonas así son no oye pero se se va todo el día y ni te acuerdas es que mi lámpara se apagó se apagó esta a veces de lo que estoy hablando más para que te des una idea bueno tenemos que salir al quite con la otra lámpara suerte que traigo dos aquí está la otra no si hombre prevenido vale por dos oye yo no sé qué fue se prendió todo eso oye te digo que pasan cosas cuando hablo de temas matones como este ahí puse una lámpara de emergencia suerte que tenía la lámpara de lectura mira esta se apagó el aro de luz entonces tú le sigues con esta y ya hombre oye viste que la música que se encendió esa fue la música que se encendió me permiten continuar gracias o sea el punto número 3 es que pelea por todo de todo hace un desmadre y se pelea por esto y se pelea por lo otro y se pelea porque me encuentro un calzón como si tú tuvieras que la obligación de estarle poniendo los calzones se pelea porque fue porque no fuiste porque llegaste porque tu mamá que porque su hermana que porque que calor que que frío que no se me tengo a las patas frías que se me enterró la uña pelea por todo y siempre tú eres el que tienes que estar escuchando de la cloaca toda la caca te la embarran a ti no hombre para qué quieres a alguien así oye deja tú pelea con todo y se pelea con todos los que tienen que ver contigo eso es peligrosísimo es una señal de alarma que no te quieren si ya no nada más eres tú sino los que tienen que ver contigo y no fue una vez fueron dos fueron tres fueron cuatro te están gritando que ya no tienes nada que hacer en su vida duele te dije que iba a calar ahora se puede hacer algo si si está dispuesto al diálogo o dispuesta al diálogo oye mi amor qué pasa pasando aquí a ver porque el primero tal segundo tal tercero tal ahora también te cae gordo o te cae gorda la muchacha con la que trabajo ahora también te cae gorda la la muchacha que entró a trabajar aquí que yo conseguí para que trabajara ayudarnos ahora todo mundo te cae gordo ahora todo mundo a ver cuando alguien tiene problemas con todo el mundo quién es el del problema o quién es el del problema me expliqué la última la cuarta es que no te extrañan la cuarta es que no te extrañan ya no se extrañan tanto ahora te voy a dar una frase bien matona ten mucho cuidado con tus silencios prolongados porque pueden prolongar para siempre el amor de quien bien te ama o sea le dejas de hablar le dejas de llamar lo dejas de buscar se va a acostumbrar ten cuidado porque se puede dar cuenta que la vida está mejor sin ti y eso le ha pasado a mucha gente para que me extrañe que no sepa de mí para que me extrañe a lo mejor le va mejor a lo mejor le va mejor válgame César asosígate cierre la boca quinta vamos bien o vamos mal saludos a los más de 14 mil que están conectados más los que se acumulen porque voy a dejar el live aquí con mucho gusto lo voy a dejar para que lo vean y lo compartan compártelo con tu comadre pati con tu comadre mari mándaselo ahorita ponle compartir y mándaselo para que ya sepa que no la quieren de una vez o para que sepa que todavía lo quieren el quinto a ver en el noviazgo tú eres de manita sudada ya no hay manita sudada voy a intentarlo decir de manera sutil porque hay niños en el noviazgo eres de manita sudada ya no hay manita sudada eres de abracito ya hay poquito abrazo ya la relación va más allá ya no es ya no nada más es mi enamorada ya es como dicen en Perú es mi enamorada doctor es mi enamorada mi enamorada es que manita sudada no ya es mi novia es que ya fue más allá o sea ya se traspasó o sea no no nada más manita sudada o sea ya no hay ya no hay el apapacho que alivia traducción ya no hay el delicioso traducción ya no hay el el brinco si me expliqué o más claro a ver no está el delicioso no está el brinco no está el apapacho que alivia no está como le quieras decir o sea ya cada vez menos 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 no te hagas la víctima que probablemente has tenido mucho que ver tú si me duele la cabeza es que no bien cansada es que me duele las patas me sale una almorrana es que tengo inflamado eh ay es que ay no bueno ándale ya ay oye pues si no es obra de caridad oye espérame si no estás no eres la madre no las madrecitas no discúlpeme monjitas preciosas no quise hablar de ustedes bueno no eres de la caridad no eres la beneficiencia pública como que ah ya se acuesta y las patas espérate pues que es eso claro claro que el hombre se da cuenta que estás en una obra de beneficencia no que se note que hay cariño pasión entrega no sé como me dice mi amiga la bronca amiga querida con la que hago un podcast que no sé si la has visto el podcast que tengo con la bronca no la has escuchado lo puedes escuchar y ver y ella dice que no que a veces pues que tiene que que no está de humor pero pues tiene que cumplir eso de tengo que cumplir no me agrada mucho no quiero que no esto se empieza a acabar el el apapacho el el delicioso cuando las cuatro anteriores andan mal qué te parecieron los cinco puntos bueno te invito a la conferencia gratis que voy a dar este próximo 22 martes que viene martes 22 a las 8 de la noche quieres inscribirte voy a hablar más sobre los puntos es gratis te invito al pie de este video está la liga para que te inscribas ahorita inscríbete te va a encantar te vas a mear con esa conferencia te va a gustar está divertida está amena está con contenido es gratis lo que suma y resta en una relación así se llama la conferencia lo que suma y resta y también si vives en los ángeles te invito a que vayas a verme a los ángeles a la certificación presencial vives en los estados unidos ve a verme a los ángeles tres días te voy a enseñar a hablar en público tres días en los ángeles es 28 29 y la mitad del 30 de abril ándale ve a ver vamos a pasar tres días inolvidables juntos van los certificadores conmigo que te van a enseñar a hablar en público y yo te voy a dar técnicas para hablar en público en los ángeles quiet canyon quien se quiera inscribir a la certificación mande un correo ahorita a este a este correo apúntalo seminarios arroba cesar lozano punto com seminarios arroba cesar lozano punto com y di quiero ir contigo a los ángeles quedan pocos lugares que más anuncio pues ya anuncié todo la certificación ya anuncié lo de durango que voy a estar en marzo 24 de este martes al otro de este jueves al otro en el ricardo castro voy a estar en torreón mayo 5 y gracias por permitirme acompañarte en este live gracias por dejarme compartir contigo los cinco puntos sabes que te quiero pedir un favor bien grande a ti que me estás viendo si te identificas con que tu relación se está deteriorando nunca es tarde para luchar por ella nunca es tarde para conservar lo que tanto te costó tener nunca es tarde para luchar por una relación que en su momento fue muy valiosa y que por errores por malos entendidos se pudo haber caído lucha por quien amas o amaste tanto porque al final del tiempo a veces te das cuenta que lo único que realmente tenías era esa persona y esa persona ya se fue por malos entendidos por tonterías por estupideces por suposiciones por mal carácter por enojos por tonterías ¿estás de acuerdo conmigo? ¿se vale corregir? sí ¿se vale pedir perdón? sí ¿se vale enmendar? sí siempre y cuando se vea un firme propósito de cambiar algunas actitudes que pueden habernos separado ha sido más claro la certificación es en Los Ángeles es presencial 28, 29 y 30 de abril manda un correo a seminarios arroba cesarrozano.com y si quieres la conferencia gratis al pie de este video aquí viene la conferencia gratuita se abre a las 8 de la noche el martes ¿cuándo es? martes 22 este próximo martes martes de hoy en 8 días se abre la conferencia gratis inscríbete ahorita una hora dura la conferencia una hora cinco minutos hasta muy pronto y gracias por permitirme compartir este en vivo contigo un saludo un saludo un saludo